Desde las dos villas de DNG, compadre, vamos a enviar este corridazo al muestro amigo Manuel, el cazador, y suena así. ¡Gracias! ¡Gracias! En el carrero de 15 en el corazón te llevo, que se vuelve de leña te recordaremos, somos un equipo para trabajar, a la orden la nueva gente de acá. ¡Gracias! Cuidado a mis tales, casos traicioneros, andrés abusados, de todo mentero, los que más detesto son los titoteros, me van a llorando y no me detengo. Mi compadre Cholo estamos a la orden Siempre pegaditos tomando decisiones A los enemigos digan cuándo y dónde Aquí estamos listos para hacer desorden Me voy y me despido y sin hacer ruido Siempre cauteloso busco al enemigo Contrago por el cabe que fue un señorón Que se ponga en abismas dice el cazador